Y bien amigos de EmprendedoresTV.pd, tu canal por internet, estamos en nuestra secuencia Arroba Tecnología y me acompaña Susan Inga y es consultora de Neo Consulting y nos viene a hablar de un tema súper importante, cómo mejorar el posicionamiento de nuestra web en los buscadores y también cómo lograr que nuestra página tenga visibilidad y recordación, aspectos importantes y queremos lograr todos nuestros objetivos. ¿Qué tal Susan? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos, ¿qué es esto del SEO? El SEO, Search Engine Optimization, es todo el trabajo que se realiza para lograr que un sitio web ocupe los primeros lugares del ranking de búsquedas de un buscador, como en este caso es Google, que es el buscador utilizado por el 98% de personas aquí en Perú. ¿Y cómo logramos esto? Para lograr esto, en realidad hay que trabajar en muchos niveles de un sitio web. O sea, es parte de una estrategia. Exacto, es un trabajo estratégico en realidad, tiene un aspecto estratégico y aspectos tácticos. Como te mencionaba, hay que trabajar en muchos niveles del sitio, que van desde la parte técnica, a nivel del código, ver que esté limpio, que sea entendible por los motores de búsqueda, a nivel de contenido, ver que una página tenga un contenido rico, que le brinde al usuario una experiencia valiosa, que tenga información que realmente le resulte relevante, que sea usable, que sea amigable para las personas que puedan encontrar fácilmente lo que buscan dentro del sitio. Y también es mucho trabajo de relaciones públicas, por decirlo de alguna manera, porque el contenido que está muy vinculado, muy compartido en redes sociales, como en Twitter, Facebook, Google+, también va a ser beneficiado y también va a tener mayor probabilidad de ocupar los lugares más importantes de un ranking de búsquedas. Así como las páginas que están siendo citadas o enlazadas de otros sitios web que tienen que ver con el negocio. Perfecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pasos hay que seguir dentro, como parte de esa estrategia? Bueno, como parte de la estrategia, lo primero que hay que hacer es investigar la situación actual del sitio, en caso de que sea un sitio web ya creado. Porque si es una página web que recién va a construirse, lo que hay que investigar es qué está haciendo la competencia, qué están haciendo el sitio web de referencia, cómo han estructurado sus páginas, qué páginas son similares a la mía. Una vez que ya tenga toda esa información, también tengo que buscar, tengo que investigar cómo es que las personas buscan lo que yo ofrezco. Porque yo puedo pensar que las personas buscan mi marca, pero no necesariamente es así. También buscan los productos, los servicios, cosas relacionadas. Se utilizan muchas combinaciones de palabras distintas. Claro, porque para comenzar, de repente, tu marca no es todavía conocida. Exacto. Y además yo puedo creer que se utiliza mucho un término, como carros, por ejemplo. Y si realizo esta investigación, me puedo dar cuenta que las personas en realidad buscan más la palabra autos. Entonces tengo que orientar, al menos las secciones principales de mi página, a ciertos términos. ¿Qué servicios hay que tomar en este caso? Lo primero, auditorías, ¿de qué tipo? Ah, bueno, siguiendo ya con el proceso para realizar una buena estrategia SEO, luego de la investigación ya viene la parte de planificar, ¿no? ¿Qué cambios hay que hacer? ¿Cuáles son los objetivos, las estrategias? De repente hay que rediseñar la página. Claro, los indicadores que voy a utilizar para medir si estoy teniendo éxito, ¿no? ¿Cuáles son esos indicadores? ¿Puedes mencionar algunos? Sí, por ejemplo, saber la cantidad de tráfico que está llegando a mi página desde buscadores. Eso Google Analytics te da, ¿no es cierto? Sí, eso da Google Analytics. Saber con qué palabras clave están llegando las personas, si solamente es el nombre de mi marca o si también incluye mis productos, mis servicios, información que doy. ¿Y para ello qué haces? Toda la estrategia SEO. Ya, ok. Claro, esta es la parte de planeamiento. Ya luego cuando se implementa, este trabajo se hace muy de la mano con el equipo de sistemas, el equipo de contenidos de un sitio web, el equipo de diseño. Se implementan todas las recomendaciones que se hayan visto necesarias y ya se pasa a la medición de resultados, ¿no? Ver cómo esta implementación está teniendo impacto en mi sitio web. Que también estos resultados no se ven en una semana o se ven a mediano o largo plazo porque un buscador va revisando las páginas cada cierto tiempo. Interesante. Bueno, y entonces vamos a tener mejores resultados, ventas, contactos, etc. Y ahora, de los servicios, quisiera que profundices más en el tema de las auditorías, el benchmarking de la competencia y también la investigación de las palabras claves, que es importante algo que te has referido en su momento. Sí, ese tema es muy importante porque es conocer a mi público objetivo, ¿no? Conocer qué es lo que buscan más, qué temas le parecen más importantes, ¿no? Qué temas deben enfocarme más, qué productos son los que más necesitan, de manera que yo puedo ofrecérselos de una forma más visible en mi página, en mi sitio, ¿no? Darles más información de eso. La auditoría se refiere a toda la parte que te comentaba de ver cuál es el estado actual del sitio, ¿no? Qué tan amigable es, qué tan bien están sus títulos, qué tan bien están sus URL, sus direcciones, qué tantos vínculos tienes de otras páginas, qué páginas son estas que lo vinculan, ¿no? Qué temas están relacionados, si son importantes, si son confiables o no. También ver qué tantas señales sociales está teniendo mi página, qué usuarios son los que lo están retuiteando o lo están compartiendo, sí. Y la parte de benchmarking es esto de ver cómo está mi competencia, qué están haciendo, cómo están rankeando, ¿no? Con qué términos están rankeando, si están posicionándose mejor con términos que son muy valiosos para mi objetivo de negocio o si están dejando de lado este trabajo. Así es. Ahora, ¿qué es el SEO on page y el SEO off page? El SEO on page es todo el trabajo que se hace dentro del sitio web, ¿no? Desde ver cómo está construido el código, cómo está construida la parte técnica, qué tan amigable es para las personas, si las personas tienen problemas al utilizarlas, si se cae o no se cae. Toda la parte de enriquecer los contenidos, de ver la información que se está dando en mi página. Y el SEO off page es todo el trabajo que se hace para, primero, que el contenido sea más compartido, vinculado. Y, segundo, para lograr esto que te decía de construir el link building, construir que mi página tenga enlaces de otros sitios que sean valiosos, que sean naturales, que sean porque mi página es rica en contenidos. Así es. Y sobre ese tema, sobre el tema de los link building, el link building y el enlace con las otras web, ¿esto cómo se logra? ¿Esto se compra? ¿Se establecen nexos con las empresas? ¿Me buscan a mí porque tengo un buen contenido? En realidad, lo más importante, lo primero, es lograr que mi contenido sea compartido porque es rico, porque es valioso. Lo segundo, también, es un trabajo que se puede hacer a través de relaciones públicas. Es una serie de estrategias que se hacen. Si tengo un contenido bueno, va a ser viralizable, va a ser compartido. Y también puedo establecer concursos, promociones, para hacer que la gente le provoque compartirlo. También se puede comprar enlaces de otros sitios, pero esta práctica está penalizada por los buscadores. Es bueno que pongas mucho hincapié en eso, por favor. Lo que sucede es que anteriormente los buscadores tomaban en mucha consideración el número de links que tenía un sitio desde otras páginas. Pero, por lo mismo, se convirtió muy sencillo en yo, ok, voy a cierto sitio web, compro mil enlaces de páginas completamente distintas y ya, mi página posiciona. Pero, actualmente, hay algoritmos en el buscador que identifican que estos vínculos no son naturales, ¿no? Porque te los ponen en páginas completamente fuera de lo que tu sitio web hace, ¿no? Desde páginas de pornografía, páginas de casinos, universidades, cosas, o sea, que no tienen que ver necesariamente con tu objetivo de negocio. Y esta práctica está siendo penalizada por eso. ¿Cómo se penaliza esta práctica? Lo que sucede es que si el buscador detecta que tienes esta serie de enlaces antinaturales, lo que hace es inmediatamente pasar de tu página a los últimos lugares del ranking. ¿Es un buen castigo? En realidad, sí. Como te decía, se volvió muy común hacer esto, así como, por ejemplo, llenar el sitio web de la misma palabra, la misma palabra para lograr que posicione con eso, esa práctica también está penalizada. Muy bien. A través de estas acciones estratégicas que bien has descrito del SEO, has hablado de la auditoría, de todo este tema que significa el SEO on page, off page, bueno, pero también dan capacitación. Es necesario que el equipo de la propia empresa esté muy involucrado en el tema. ¿Y en qué consiste esa capacitación? Sí, lo que sucede es que, como te mencionaba, al ser un trabajo que se hace en tantos niveles en un sitio, es importante que todo el equipo de la organización, todo el equipo técnico de tecnología, de marketing, esté muy involucrado con el trabajo. No solamente es responsabilidad de la consultora que se haya contratado para apoyar, sino también de las personas dentro de la organización. Entonces, lo que se hace es capacitarlas en temas, primero, básicos del SEO, qué es, para qué sirve, por qué es importante. Luego ya, cómo se hace, qué acciones son necesarias realizar, cómo mejorar el tema de la creación de contenidos, cómo generar link building natural. Perfecto. Muy bien. Y más o menos en el mercado, seguramente muchos de los emprendedores, los chicos que nos están viendo, dirán, ¿y esto cuánto cuesta? Más o menos, en el mercado, ¿cuánto está costando esto? En realidad, el costo varía dependiendo de la complejidad del proyecto, porque dependiendo de esa complejidad hay un número de horas que debe emplearse. Sí. En realidad, el costo, como te digo, es muy variado, dependiendo del número de horas, puede ir desde 6.000 soles mensuales hacia arriba, ¿no? Páginas muy chiquitas, hasta páginas enormes que tengan mucho contenido. Muy bien, Susan, muchísimas gracias. Gracias por la explicación, por haberlo hecho tan simple. Gracias. Muy bien, amigos, vamos con más en el programa. Hacemos una breve pausa. Gracias.